Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Ahora que han estado agentes o actores del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador, deben estar ustedes seguramente con noticias más frescas a nivel mundial. Hay peligro de una deflación. ¿Y qué es una deflación? Porque eso es el acabose de cualquier economía, pues no. ¿Estamos así a tan corta distancia de un fenómeno tan peligroso, le pregunto tanto a usted como al señor presidente de la Asociación de Bancos? Bueno, una deflación es cuando los precios caen, todos los precios. Sí, en promedio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, los activos de una empresa valen menos de lo que valía en el momento que se endeudó. Luego, los activos de una empresa valen menos de lo que valía en el momento que se endeudó. Por lo tanto, para captar, o sea, tener el mismo volumen de ventas que anteriormente, tiene que vender más. Y generalmente, en una época de deflación, es difícil vender más, porque precisamente una de las razones por las que bajan los precios es porque hay una menor demanda. Entonces, por ejemplo, eso hace, desde el punto de vista de financiamiento, las empresas que se financian con capital, que son el capital de los socios que están dispuestos a tomar el riesgo. Por lo tanto, es un capital, es un financiamiento caro, porque mayor riesgo, mayor ganancia esperada. También se financian con deuda, que es generalmente la deuda de los mercados financieros o de los bancos. Y los bancos tienen cierto tipo de garantías que no tienen, por supuesto, los accionistas, los que financian con el capital. Pero el momento en que los bancos prestan, que es una parte importante del financiamiento de la economía, de las empresas, de la economía mundial, se encuentran con que es más difícil para las empresas a las que han prestado que les paguen los préstamos, porque tienen que vender más. Entonces, una de las ventajas de una inflación, tiene muchos problemas también, es de que hace más fácil pagar los préstamos. Por eso la inflación es regresiva, entre otras razones. Hace más fácil endeudarse y pagar los préstamos. Entonces, ahora, se está viviendo en la economía mundial, se está viviendo unos, en Europa un crecimiento bajo, y se está viviendo en Estados Unidos, también hay crecimiento, pero un crecimiento no necesariamente muy robusto. Entonces, ¿qué es el temor? El temor es que a pesar, como en Estados Unidos hubo un desacuerdo en el Congreso, entre los dos partidos políticos, y no utilizaron estímulos, estímulos fiscales para que la economía crezca, el Banco Central de Estados Unidos se ve obligado a utilizar el dinero, dar el dinero más barato. Y hemos tenido muchísimos años, que el Ecuador ha desperdiciado, muchísimos años de dinero muy barato. Un descalibramiento de la economía mundial lo ha originado la China. Es el gran demandante de materias primas, especialmente. Entonces, nos despojó a todos de ingreso de divisas, o nos disminuyó. Y esa es la causa. La causa nuestra es múltiple y más complicada todavía. Pero digo yo, por ahí es la cosa, ¿no? Sina también ha puesto su granito de arena negativo. ¿A usted le parece correcto lo que le digo? A ver, primero sobre el primer tema con respecto a la deflación que nos preguntaba y explicó muy bien Ramiro. Pero la deflación es una crisis de expectativas, digamos, ¿no? Es cuando los precios en forma generalizada tienen a decrecer y la expectativa de las personas, es decir, los consumidores y de los empresarios, es que los precios van a seguir cayendo. Y a diferencia de lo que pasa en un periodo de inflación, las personas no consumen y las empresas no invierten porque tienen temor de lo que va a pasar mañana, porque sus costos hoy día son un poco más altos y mañana van a vender a un menor precio. Esa es la deflación. Con lo cual, eso genera justamente una crisis de expectativas. ¿Por qué es tan peligrosa esto en el mundo? ¿Qué suceda? Porque eso es exactamente lo que le pasó a Japón durante prácticamente una década entera. Lo que se llama una trampa de liquidez. Es decir, que a pesar de que hay tasas de interés muy bajas, casi casi que negativas, las tasas de interés, las personas no sacan créditos y las empresas no invierten porque saben que hay este espiral deflacionaria que no permite justamente que crezcan los precios. Esa es la trampa. Esa es la trampa de liquidez que se llama. Y esto en economía, en los libros de macroeconomía, es uno de los temas menos explorados, más difíciles de analizar y de política pública. Por el lado de la China. La China, lo que nos tiene hoy por hoy, para hacer un comentario muy rápido y muy general, lo que nos tiene la China hoy por hoy es un delicado equilibrio mundial. Un delicado equilibrio conjuntamente con los de Estados Unidos. Y aquí llaman ustedes, tan inventones que son los economistas, delicado equilibrio. ¿En qué consiste un delicado equilibrio macroeconómico? Este delicado equilibrio consiste en que está dado entre Estados Unidos y la China, ¿no es cierto? La China es el que más reservas internacionales de dólares mantiene hoy por hoy en las reservas de China. Y con eso, obviamente, logra hacer que sus productos sean consumidos por los de Estados Unidos. Y también, claro, mientras la reserva de China se mantenga en dólares, es interesante que esa reserva no pierda su valor. Y si es que comienza a devaluarse el dólar, como sucedió hace unos cinco o seis años en forma constante, la China tiene interés en comenzar a soltar quizá esos dólares. Ese es el equilibrio que hay constantemente entre la China y los Estados Unidos, que es un equilibrio que se va a mantener en los próximos años. Cuéntenos, don Guillermo, nos parece muy importante que usted le comente a la ciudadanía cuál fue el insuceso que le tocó de alguna manera a usted asimilar con prudencia y entiendo yo con mucha paciencia. Además, yo quiero darle la más cordial bienvenida. ¿En dónde está usted este momento? Muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por su llamada y por su invitación a participar en su programa. Un saludo también muy cordial a sus panelistas y agradeciéndoles la paciencia de darme la oportunidad para intervenir en el programa. Yo me encuentro en este momento en Nueva York, camino a la ciudad de Newark para tener una entrevista con el alcalde de Newark. Le quiero comentar a usted, los ecuatorianos, que el día viernes llegué a la ciudad de Nueva York, como lo había anunciado, con el propósito de mantener conversatorios con la dirigencia de Creo de las ciudades de New Jersey, de Connecticut y de Queens y también aquí en Manhattan, en Nueva York. El día viernes llegamos al lugar, a un local llamado Sabor Latino, que es un restaurante ecuatoriano que tiene un auditorio en el fondo. En ese auditorio nos reunimos alrededor de unas 120, 130 personas, la mayoría obviamente todos ecuatorianos, migrantes que han llegado a Estados Unidos desde la década de los 60 del siglo pasado. Yo estaba interviniendo cuando fui interrumpido, violente por una turba que entró al restaurante. Gritaban expresiones agresivas, insultantes y claro, también tuvimos la interrupción con intervenciones típicas del correísmo, de aquel correísmo de Correa, de Moreno y de Glass. Violentos, insultantes, en una actitud nada democrática. A nadie se le ocurriría asistir a una convención de Alianza País para interrumpirla con actos violentos. Pero ellos sí, ellos se creen inclusive dueños de la ciudad o del estado de Nueva York. Cuando terminó el evento, en la noche, alrededor de las nueve y media de la noche, salíamos de Sabor Latino cuando la turba, con palos, botellas, con líquidos, intentaron agredirme físicamente al punto en que debió llegar la policía de New Jersey para detener la agresión de la turba correísta dirigida por la asambleísta Jimena Peña en esa noche. En todo caso, señor presidente, ¿qué están haciendo con el gobierno para más o menos ponerse de acuerdo en quién maneja el dinero electrónico? ¿Y por qué el dinero electrónico? ¿Qué ventaja nos puede ofrecer el dinero electrónico en las tiricias? Especialmente de liquidez, que nuestros abuelos decían está en una condición de tiricias, no estamos en tiricias, decían que estamos fregadísimos. ¿Los bancos aprueban este mecanismo para comenzar? A ver, Gonzalo. Economista Prado, bienvenido. No, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, vamos al tema este del dinero electrónico. Entonces, esta es, muy claramente lo digo, es una buena idea, mal aplicada y mal administrada. Es una buena idea, solamente en América Latina hay 45 iniciativas de dinero electrónico funcionando paralelamente en diferentes países. En muchos países hay varias iniciativas, en otros hay solamente una. Hay diferentes modelos, pero ahí vamos a lo básico, ¿no? Lo básico es que en ninguno de estos países la moneda electrónica es administrada por el Banco Central en forma exclusiva y ni siquiera por ningún Banco Central de la forma en la que se la quiere hacer en este país, en el Ecuador. ¿Cómo se la quiere hacer? Vamos a ver, aquí por ley, digamos, el único que puede emitir y trabajar sobre la plataforma y demás y hacer dinero electrónico es el Banco Central, ¿no? Es decir, ningún banco privado podría ni siquiera entrar hoy por hoy a competir directamente con el Banco Central. Entonces, primer tema, si es que se quisiera pasar este tema a responsabilidad privada, privada, en caso de competencia o que todo pase al Banco Privado, habría que reformar la ley. El Código Monetario y Financiero hay que reformarlo, las resoluciones que han salido y demás hay que reformarlo. Pero ahí vamos a lo básico, creo yo, Gonzalo, que es, ¿cuál es el rol de un Banco Central? Es el rol de un Banco Central, y especialmente en el Ecuador, que es un país dolarizado, como todos conocemos, ¿es el rol del Banco Central comenzar a crear cuentas para que las personas abran una cuenta en el Banco Central? ¿O ese es un rol que tienen que cumplir los bancos, las sociedades financieras, las cooperativas, etcétera? Es un rol del sector privado. Primero, el primer tema es confianza, clarísimo, ¿no es cierto? La gente hoy por hoy confía en el sistema financiero, por eso tiene depositada su plata ahí. A pesar de que atravesamos una situación compleja en el Ecuador, ahí está todavía la gente, están los depósitos, está ahí, se han disminuido, ¿no es cierto?, en cierto nivel, por la crisis económica, pero se mantiene la confianza de las personas. Y la gente lo que dice es, yo lo que quiero es que de cada cuenta que yo abra con dinero electrónico, esté respaldada en una cuenta bancaria, en dinero que esté respaldado en la banca. Primer tema. Segundo tema, la competencia. Gonzalo, siempre yo voy a estar a favor de la competencia, ¿no es cierto? Y cuando pasa un mecanismo como esto a la banca privada, permite que sean varias instituciones las que comiencen a competir entre sí para prestar en forma de... Varios bancos en este caso. Claro, ¿qué es lo que hacen en Perú? Cuando uno abre una cuenta electrónica, inmediatamente entra el celular y lo primero que le pide la cuenta, le dice con qué banco quiere usted tener su cuenta de dinero electrónico. Y uno escoge en función a lo que si confía, no confía, a lo que le da ese banco, no le da ese banco, la tasa que le ofrece, etc. Una serie de elementos que hacen que las personas sean las que eligen. Porque no se le puede obligar a las personas a que confíen en una moneda o en una moneda electrónica. De ninguna forma, ¿no es cierto? Las personas tienen que querer adoptar el mecanismo. Y en el Ecuador esto no está sucediendo. Con lo cual, claro, puede ser que los bancos se equivoquen con el dinero electrónico, que no le vaya bien a uno, a una estrategia o a otra estrategia. Pero es plata de ellos, ¿no es cierto? Es plata de cada uno de los bancos que van a hacer la mejor estrategia para llegar adelante. En este caso, si es que fracasa la moneda electrónica del Banco Central, perdemos todos. Es decir, sería un elefante tecnológico como ya ha pasado en otros países. ¿Por qué dice usted eso? ¿Por qué ese acerto? El Banco Central no es entidad llamada a crear cuentas. ¿Y ustedes por qué son, digamos, las células dentro de un estamento financiero bancario convocado? ¿Por qué virtudes, por qué merecimientos, por qué nuevamente por la certeza de la confianza pública? Acá, Gonzalo, en cualquier parte del mundo, los llamados a tener cuentas abiertas al público, de ahorros, de inversiones, cuentas corrientes y demás, son los bancos de cualquier parte del mundo. No son los bancos centrales. El Banco Central es un banco de bancos, es un banco de reserva de liquidez, es un banco, ¿no es cierto?, que tiene que jugar un rol de política pública incluso en varios países del mundo. ¿Dónde tienen las personas abiertas hoy por hoy sus cuentas? ¿En el Banco Central o en los bancos privados del Ecuador o en las cooperativas del Ecuador o en las mutualistas? La tienen ya abierta en el sistema privado, con lo cual no es que hay que dar un paso adicional, lo que hay que es crear las plataformas que permitan que el dinero electrónico se enganche con esas cuentas que ya existen y crear un nuevo sistema, una nueva estrategia para que las personas puedan acceder a este dinero electrónico. Aquellas que no tienen cuenta en los bancos, hay que darles las opciones para que justamente puedan bancarizar en forma sencilla y utilizar el dinero electrónico en forma adecuada. Es decir, no hay que irse contra la naturaleza de lo que son los sistemas financieros, de los que son el rol del Banco Central, sino realmente apoyar al sistema. Y Gonzalo, muy importante, hasta dar el paso a mis contertulios, el tema es generación de confianza este año, Gonzalo, ¿no es cierto? Todo el mundo está pidiendo, denos un plan económico, denos seguridad, denos un shock de confianza. Y este tema de la moneda electrónica, como se está planteando hoy por hoy, no genera confianza y además estamos tratando de apurarle porque la reforma tiene que pasar en dos o tres semanas y entonces todo tiene que salir en dos o tres semanas a largo plazo. Economista Pablo Dávalos, advierto que usted está en contra de esta posición. ¿Por qué? Lo que pasa es que creo que lo que está en juego, lo que está en juego realmente es la dolarización. O sea, no es un mecanismo, no es solamente una transacción. Las transacciones electrónicas se pueden hacer de varias maneras. El dinero electrónico es una... Pero usted también es el adversario de la dolarización. Pero se trata de otra cosa, Gonzalo, se trata de otra cosa, ¿no? Se trata del hecho... Pero usted dice, con esto le echamos a la dolarización. Es la dolarización, es la dolarización la que está en juego, es la dolarización la que está en juego. Es decir, el dinero electrónico es un mecanismo, es un mecanismo de pago, como hay otros mecanismos como una tarjeta, etcétera, etcétera. Ahora bien, estamos en un contexto de tipo de cambio fijo sustentado en la dolarización de la economía. La dolarización de la economía le ha entregado certezas al país, ha permitido una... Es la única institución que nos queda, Gonzalo. No hay otras instituciones más. Todas las demás instituciones han sido destruidas por Alianza País. La única confianza que tenemos es el dólar en este momento, ¿no? O sea, no hay otra institucionalidad en este momento que le sostenga al país, ¿no? El momento en que... El momento en que empiece el dinero electrónico... A tambalear, el dólar a tambalear. No se trata de la creación de un mecanismo monetario, se trata de la emisión de dinero. Es decir, se trata de crear una liquidez al lado de la liquidez ya existente. En la ley de equilibrio de finanzas públicas empieza justamente con los artículos que dicen, ¿no? Si usted hace transacciones en dinero electrónico, usted tendrá dos puntos menos en la devolución del IVA, etcétera, etcétera. Es decir, la ley tiene el objetivo de abrir un espacio para que empiece en la sociedad ecuatoriana a funcionar el dinero electrónico como una alternativa de crear liquidez. Entonces, ¿qué siente la ciudadanía? ¿Por qué la ciudadanía se opone? No se opone porque sea una transacción, no se opone porque sea un mecanismo más que lo manejen los bancos privados o que lo maneje el Banco Central en un contexto de responsabilidad, de institucionalidad. Sería uno de los menores problemas, si usted quiere. Pero en un contexto donde no tenemos institucionalidad, en un contexto donde el gobierno está desesperado por liquidez, en un contexto donde está literalmente hipotecando la soberanía del país para conseguir recursos. Así es, y vendiendo activos. Cuando ese gobierno nos propone el dinero electrónico, tenemos que dudar como ciudadanos, tenemos que dudar como analistas. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer ese gobierno y lo que dice la ley en el título IV del Código Orgánico que tiene que ver con el dinero electrónico, en ese título IV del Código Orgánico Monetario Financiero se establecen mecanismos monetarios en una sociedad que no tiene moneda. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Usted entrega sus dólares al Banco Central, el Banco Central emite dinero sobre esos dólares acreditándole en su portafolio electrónico, en su monedón electrónico, como puede ser un celular, pero el Banco Central se reserva el hecho de establecer una compensación contable sobre esos dólares, de tal manera que usted entrega los dólares, el Banco Central retira sus dólares, pone un papel a cambio de esos dólares y utiliza sus dólares y genera emisión monetaria. Más papeles. Más papeles. Y genera emisión monetaria. Los de aquí y los de Panamá suficientes. Entonces, usted dice, yo tengo 100 dólares, entrego al Banco Central los 100 dólares físicos, los 100 dólares son acreditados en mi portafolio electrónico, es decir, en mi celular. Yo con esos 100 dólares voy a hacer transacciones, pero el Banco Central no va a coger sus 100 dólares y los va a guardar en una caja, compensarlos o no. Esos 100 dólares entran a procesos internos del Banco Central, donde esos 100 dólares respaldan la creación. No, no era eso factible. Cuando el Banco Central gozaba de autonomía y respetabilidad, confianza de parte del público. Cuando se tiene moneda propia se puede hacer eso. Se puede hacer eso porque la moneda... Ahora son panas del que quiere gastarse. Pero cuando no se tiene moneda propia, los límites de emisión monetaria son muy restringidos. Y la ciudadanía no le tiene confianza al gobierno. Si usted quiere, el hecho básico de una moneda se llama confianza. Cualquier papel financiero, cualquier institución financiera se sustentan en la confianza. Si no existe confianza, la ciudadanía al perder la confianza de la institución financiera, la institución financiera puede quebrar. La confianza es fundamental para sostener cualquier instrumento monetario y financiero. Este momento el Banco Central no lo tiene. No tiene confianza. O sea, la ciudadanía no confía en el Banco Central. ¿Usted está de acuerdo con lo que manejan los bancos? No, yo estoy de acuerdo en que es un debate más amplio. Porque el momento en que le entreguemos un mecanismo al gobierno de Alianza País como el manejo del dinero electrónico, yo pienso que la irresponsabilidad, el populismo, la demagogia de este gobierno harán que empiece a generar liquidez independientemente de la cantidad de dólares. Es decir, van a ser emisión monetaria. Otro gobierno sí le podría dar un mecanismo como este. A ver, entonces ahora vamos a escuchar y nos vamos a beneficiar del punto de vista que tiene sobre esta temática el economista Crespo. Tenga la bondad de economista. Yo creo que el dinero electrónico no es más que un mecanismo. Por ejemplo, ahora el banco, cualquier banco, yo voy y deposito mi dinero en efectivo, me dan una papelita de depósito, de constancia, en definitiva. Ahí yo estoy desmaterializando mi dinero que le tenía en billete verde, ahora tengo una papelita de depósito. Luego, el banco también me da una chequera. Y yo con la chequera giro el cheque. Y si hay fondos, el banco paga. Si no hay fondos, el banco no paga. Y aún con esa restricción, la chequera, los cheques, no han sido un ideal elemento de pago, mecanismo de pago, porque lo que pasaba muchas veces es que uno estaba, o una persona, lo que sea, estaba en una tienda de un pueblo donde no le conocían y no le aceptaban el cheque, porque habían tenido malas experiencias de haber aceptado cheques de gente que no conocían, que luego resultaron protestados, y a cambio del cheque, porque resultó protestado, o sea, que no le dieron el dinero, entregaron, por ejemplo, 10 colas. Entonces, para facilitar eso, etc., nacen las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, ¿qué es lo que hacen? Trasladan el riesgo de este desconocido que le viene a comprar, de si vale o no la pena darle crédito, le trasladan de la tienda o del supermercado, le trasladan a especialistas, que son las emisoras de tarjetas de crédito. Ellos tienen sistemas, etc., etc., son las que emiten. Yo veo, mientras esté la persona cumpliendo con las normas que me exige la tarjeta de crédito, yo le acepto la tarjeta de crédito, la compañía emisora tiene la obligación de pagarme el dinero, y si luego, cuando llega el estado de cuenta mensual, no le paga la persona que me pagó a mí, no le paga la compañía de la tarjeta de crédito, de tarjetas de crédito, emisora, ese es un problema de la compañía emisora de tarjetas de crédito. Eso es, o sea, ya hay dinero electrónico que son las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, las transferencias bancarias, etc. A ver si nos puede explicar esto de que una alianza público-privada, el sector público tendría la regulación y controles, y el sector privado, es decir, los bancos privados, el mantenimiento y el manejo de la plataforma, de lo que usted menciona. Sí, mire Gonzalo, a ver, este tema es muy claro, los temores que existen por parte de los analistas económicos, por parte de la ciudadanía, no creo que sean infundados, creo que la mayoría de ellos tienen un asidero en la teoría económica, en la institucionalidad, en lo que pasa desde el punto de vista de política económica, política monetaria, etc. Y entonces, ¿cómo eliminamos esto? ¿Cómo eliminamos esta incertidumbre que se ha generado en torno a un tema que no debería generar ningún temor en economía y no debería ponernos a discutir sobre temas relacionados con desdolarización, con qué va a pasar? No debería generar estos temores. Porque yo me estaba revisando si es que esta discusión ha habido en otros países en América Latina y no la ha habido. Bueno, primero porque obviamente ellos pueden emitir moneda y en el Ecuador no podemos, ¿no es cierto? Y entonces, claro, cuando hay cualquier resquicio de que parece que va a haber una nueva moneda electrónica o no electrónica, nos ponemos nerviosos. Entonces, a ver, ¿qué significa esta alianza público-privada? No significa que vaya a mantenerse las cuentas en el Banco Central. Es decir, no es que vamos a tener dos monedas electrónicas, una privada y una pública. Eso no funcionaría, ¿no es cierto? Lo que estamos pidiendo nosotros y que creemos que es lo adecuado es que todas las cuentas de un electrónico pasen a la banca privada, a donde las personas elijan, ¿no es cierto? Y entonces, lo primero que podemos hacer... Al banco que elija. Al banco que elija. Esto tiene que ser en competencia. No es que puede ser a dedo dictar cuál banco. Esto tiene que ser un consorcio de banco. Decir cómo funciona en Perú. Han ido pasando todas las cuentas que se han creado. A la banca privada. O se crearon necesariamente solamente en la banca privada. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer aquí? Estas 50 mil cuentas que están ya creadas, hay que ir haciendo un proceso para que vayan pasando al sector privado. Y que no quede ninguna cuenta en el Banco Central. No porque no nos guste, sino porque no funciona en la moneda electrónica, por lo mencionado anteriormente, bajo este esquema. Entonces, ahí tendríamos una alianza en la cual los bancos trabajan sobre la parte que le corresponde, que es crear nuevas cuentas, bancarizar, lanzar estrategias de dinero electrónico, y la parte pública se encarga de la regulación. Eso es lo que funcionaría. Es decir, lo que tendríamos ya no serían dos cuentas, Gonzalo. Ya no tendríamos dos cuentas, una de dinero electrónico y otra de dinero real. Tendríamos una sola cuenta. De ahí sale la plata para que sea utilizada en el teléfono y cualquier otra plataforma. Es decir, además, el dinero electrónico es solamente una de las posibilidades de comenzar a bancarizar, de comenzar a ampliar los procesos. Hay que trabajar sobre lo que se llama, Gonzalo, el ecosistema de los pagos virtuales. Es decir, hay que trabajar sobre una estrategia bien pensada que ayude a la ciudadanía. Lo que queremos hacer realmente es bancarizar a las personas, permitir los pagos de forma sencilla, pero de la forma como se está haciendo no se lo va a hacer. Y último tema, Gonzalo. La banca privada no se va a meter en temas que no generen confianza. Ni para los bancos, ni para el sector de la ciudadanía, para el depositante. Eso es lo más importante en este año. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la actitud de parte de la gente según su percepción a futuro? Yo pienso, Gonzalo, que la gente desconfía de las propuestas de dinero electrónico. De dinero electrónico, sí, ¿no? Yo creo que muchos de los más fervientes partidarios del gobierno de la Revolución Ciudadana no tienen cuentas en dinero electrónico. No sé si habría que preguntarle a Fausto Callambe, habría que preguntarle a toda esta gente que apoyan, que votan, por ejemplo, los asambleístas que van a votar, habría que preguntarle si ellos tienen cuentas en dinero electrónico, por ejemplo. Sería una pregunta interesante, ¿no? O sus asesores, o su entorno, si están haciendo transacciones en dinero electrónico. Entonces habría que preguntarles. No, es que ellos guardan el dinero. Claro, ellos van a aprobar una ley para los otros, pero no les veo a ellos asumiendo la responsabilidad de ser ellos los primeros que utilicen esas plataformas de dinero electrónico. O sea, no les veo a ningún ministro cobrando en dinero electrónico, por ejemplo, sus haberes mensuales, o a los consultores, etcétera, de Alianza País. No les veo a ellos manejando el dinero electrónico. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de crispación. La moneda no está alejada del marco institucional e histórico que la sostiene. O sea, la moneda no forma parte de una órbita extraterrestre, si usted quiere. La moneda, todo lo contrario, forma parte de los entramados, los discursos, las propuestas y la confianza no solo en el Banco Central, los bancos privados, sino en toda la sociedad. Pues en un contexto de profundo desgarre social, proponer la utilización de una moneda electrónica cuando la gente desconfía del gobierno, eso acentúa ese desgarre. Entonces yo no le veo a la sociedad ecuatoriana utilizando el dinero electrónico. Yo creo que hay mucha suspicacia. Yo creo que es una propuesta que ya perdió de antemano. O sea, no hay posibilidades institucionales, políticas, históricas para aceptar esta propuesta. No tenga la gentileza, economista. Usted termina el programa. A ver, entonces... Si es que el señor presidente de la Asociación de Bancos Privados quiere agregar algún punto de esclarecimiento para el público, qué mejor. A ver, una cosa que es importante. Así como los bancos nos entregan chequeras y uno acepta chequeras únicamente de bancos, porque en este caso el dinero electrónico... Mañana vamos a tener... No es que nos van a entregar teléfonos porque ya lo tenemos, pero nos van a dar dinero a través de nuestros teléfonos. En definitiva es eso. Y yo voy a poder depositar, por ejemplo, me voy a Supermax, a Fiveca, a muchos lugares. Y así como cargo yo o una persona carga en prepago, no el pospago, sino el prepago, va y carga sus minutos y la empresa telefónica celular, celular, Movistar, o claro, la recibe y luego ellos ponen ese dinero en su banco y nos dan minutos. Esto también puede pasar con el dinero electrónico. Y mañana, como en otros países, pueden intervenir las compañías telefónicas y otros participantes. Si es que nos hacen la jugada y se meten a hacer otros roles y le defraudan al pueblo ecuatoriano, vaya usted a ver si pueden salir al aeropuerto. Tenga la bondad. Gonzalo, por eso es que la banca y los bancos del Ecuador y las cooperativas y todos los que estarían participando en un proyecto de dinero electrónico privado no se van a meter en esto salvo que haya las garantías suficientes de que las cuentas van a pasar al sector privado, de que las reformas de ley que tienen que hacerse, porque hay que reformar una serie de leyes que no impiden justamente, perdón, que no permiten que la parte privada brinde este servicio y abren la puerta para que siempre esté el Banco Central, digamos, como un controlador de la plataforma y el único que hoy por hoy puede hacer dinero electrónico. Entonces, lo que sí tiene que tener confianza la ciudadanía y los depositantes es que la banca no se va a jugar. La banca está aquí mucho tiempo, ¿no? Y va a estar mucho tiempo más. No se va a jugar en un proceso político de corto plazo, ¿no? Con un proyecto que ya se ha vuelto político, poniendo en riesgo el negocio de la estabilidad de la banca y demás. Y hoy por hoy, Gonzalo, la banca está estable, está a pesar de todas las complicaciones que tenemos este año, la banca se va adaptando, digamos, al nuevo equilibrio económico que hay de la misma forma que la están haciendo las personas, como están haciendo las empresas y hay que pedir que todo el mundo se vaya ajustando a este nuevo nivel, ¿no es cierto? No inventemos nuevas cosas. Hay modelos de afuera que están funcionando y esto es lo que hay que hacer. Hay segundas intenciones que inventan eso. ¿Eso quién podrá darnos cuenta, sinceramente? Mire, yo tiendo a tratar de ver las cosas como son ahora, digamos, siendo... ¿El Banco Central tal vez sabrá? Por supuesto que vale la pena conversar siempre con las autoridades económicas, con Diego Martínez del Banco Central y demás. Nosotros hemos tenido conversaciones con ellos. Ellos también están abiertos justamente a que hay un traspaso de la plataforma, de las cuentas y demás, a la banca privada. Pero hay que ver cuáles son los detalles. Y en los detalles es donde vamos a terminar decidiendo. Es decir, aquí no está nada negociado hasta que todo está negociado. No está nada aceptado hasta que todo está aceptado. Correctísimo.